Gracias. Gracias. De las demás regiones que el día de hoy se han dado cita a esta importante casa de la cultura, casa del saber, a la familia, a los padres, a la señora esposa, a sus hijas, a la familia de nuestro hermano, más que un maestro, un hermano. Gracias. Gracias. Desde el Palacio de Gobierno, que el día de hoy hemos estado atendiendo a la población como el pueblo nos ha encargado, hemos tenido que hacer un alto de responsabilidad, porque más allá de una tarea está la dignidad y la responsabilidad, y una persona asumiendo un mandato como Presidente de la República tenemos que estar en las buenas y en las malas. Yo quisiera agradecer a todos los presentes, al pueblo peruano, por este gesto noble, por este gesto de hermandad, de solidaridad, frente a la pérdida física, a la pérdida de este cuerpo, de un hermano nuestro, de un hermano que ha sabido entender que primero es el pueblo, que primero son los alumnos. Y llevar allá, al primer poder del Estado, sus demandas, las demandas de una región heroica, las demandas de un pueblo que el Estado le debe a esta región. Conversábamos con él y me decía, mire cuántos años hace que Tacna se haya reincorporado al suelo patrio, y cuántos gobiernos han pasado y le siguen debiendo a mi tierra, a mi región. Y como maestro sé sentir por dentro cuántos gobiernos también han pasado y aún no se entiende y no se comprende que hay en este país la gran necesidad de impulsar una verdadera revolución educativa. Creo que la partida de nuestro hermano nos impulsa y nos anima a que tomemos en serio y a que tomemos ya con responsabilidad hacer y encaminar la revolución educativa que necesita el país. Y la vamos a asumir y la vamos a asumir y la tenemos que hacer. Y de acá invoco desde esta tierra, desde esta institución educativa, al Congreso de la República, que agende y la declare en emergencia la educación peruana para revertir estos graves problemas educativos que tenemos. Queridos compatriotas, nosotros no podíamos estar ajenos a estos momentos. hermano Fernando, usted como maestro y nosotros igual, usted con sus niños, nosotros también, con sus padres de familia, igual nosotros, usted con su pueblo sediento de justicia, y este pueblo también, nosotros igual, solamente pedirle lo que le dijimos en su propio hemiciclo en el Parlamento. hermano Fernando, solo lléveselo físico, lleve ese cuerpo, deje con nosotros su valía, su fuerza, su lucha, su fortaleza, déjelo con nosotros esos valores que no le daba temor, tanto como maestro, tanto como ciudadano, sino también como candidato que hemos recorrido los pueblos de Tacna. hermano Fernando, y hoy, estos últimos días, como parlamentario, llegaba al despacho y nos decía, compañero, con los maestros nunca nos hemos tratado de presidente o de congresista, somos compañeros y si seguimos siendo. hermano Fernando, y me decía, me siento impotente, mi región me pide reivindicaciones, estoy impulsando varios proyectos y no sé qué voy a hacer para que me lo agenden. hermano Fernando, como maestro, estoy preocupado por mis alumnos, por el internet, y como región estoy preocupado por su integración, por una pista importante. hermano Fernando, estoy preocupado por mi pueblo de Tacna, también ya tenemos que abrir las fronteras, tenía varios proyectos, y me decía, ayúdenos por favor, de qué manera podemos que este sueño se haga realidad. hermano Fernando, y más allá de una partida, hoy venimos a decirle al pueblo de Tacna, que las demandas de este hombre, como maestro y como ciudadano, tenemos que agendarla lo más antes posible. hermano Fernando, compañeros maestros, que el día de hoy acompañamos la partida de un hermano, yo los convoco a la más amplia unidad, somos los maestros que tenemos una gran responsabilidad, desde Tacna hasta Tumbes, miremos el país en su unidad. hermano Fernando, a veces nos molestamos dentro de la institución educativa por cosas mezquinas, a veces nos molestamos en la familia, nos molestamos en el barrio, nos molestamos en el pueblo, pero son cosas efímeras, son cosas que transcurren y que el tiempo las cura, pero no podemos olvidar que cuando surgen personas que encaran el deseo y el sueño de un pueblo, hermano Fernando, hay que apoyarla, hay que apoyarla, hay que ayudarla. mil disculpas por el corto tiempo que estemos acá, en la tarde tenemos nosotros una serie de actividades en Lima, vamos a salir del país a pocas horas y tenemos que llevar también a agendar en el marco de un gabinete binacional con la hermana república de Bolivia y vamos a hacer que en esa agenda se toque este sueño del hermano Fernando, el clamor y las exigencias que tiene la región de Tacna. ¡Bravo! 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 Queridos compañeros, querida familia, ¡Presente! 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 De nada sirve pelearnos en este mundo, si al final nuestra vida y lo que hagamos o dejemos de hacer se reduce en un cajón, se reduce en esta realidad. Que las voces nunca se apague de este hombre para llamar al pueblo peruano para seguir unidos y trabajar por una patria más justa, por una región más justa, por este pueblo que necesita reivindicaciones. Fernando Herrera Mamani, cuando un maestro en el Perú muere, cuando un sindicalista maestro muere, cuando un congresista que abarca las causas del pueblo muere, hasta más allá de la victoria compañero. Las palabras del presidente de la República, Pedro Casillo Terrones, quien ha hecho un alto a sus funciones en Lima para llegar aquí al sur del país, a Tacna, para participar de las exequias. Homenajes póstumos al extinto congresista Fernando Mario Herrera Mamani. Gracias por ver el video.